Este desfile, en realidad dos desfiles por año, este que es el desfile otoño-invierno y después el desfile primavera-verano. Desfile al cual, dada la tradición que tiene, se suman todas las casas comerciales habituales, las empresas, es un desfile que congrega muchísima gente, que genera mucha expectativa y a la cual a la gente le gusta mucho participar y de ahí, bueno, entonces el interés que tienen todos por estar presentes de una u otra manera, ¿no es cierto? Este año con un atractivo muy especial, la participación de una de las figuras más destacadas que tiene nuestra televisión, que es Matías Ale, también con la participación de María José Lauritsch, que el año pasado estuvo también y que, bueno, nos brindó su profesionalismo encima de la pasarela. Entonces, bueno, la volvimos a invitar y este año se hace presente con tres de sus manequéns más destacadas de la academia que ella tiene en este momento, ¿no? Este desfile, digamos, es una actividad de recaudación que tiene nuestro club para poder llevar adelante todas las iniciativas que tiene de servicio. En este caso estamos comenzando con un proyecto nuevo que tiene el club, que es el proyecto de construcción de un hogar de tránsito. Este hogar de tránsito, a nosotros surge la idea, surge la decisión de ponernos en marcha en pos de esto debido a una necesidad que hemos captado en la gente que viene al hospital. Ustedes saben que el hospital, nuestro hospital, digamos, atiende las necesidades, sobre todo en accidentología y en situaciones así como muy difíciles, muy extremas, de toda la zona, de toda la región, incluso de gente que viaja por nuestras rutas y que en accidentes difíciles son atendidos por nuestro hospital. Y los familiares muchas veces no tienen dónde estar, no tienen medios, no tienen recursos y están por ahí dos, tres, cuatro días durmiendo en bancos, una situación como muy difícil. Entonces, veis que surge, así como en otros momentos de la historia del club se generó o se construyó el hogar de ancianos, el hogar de ancianas, la casa del niño, todas propuestas así que surgieron del seno de nuestro club, hoy el club se pone en marcha para poder lograr esto que ya es un sueño y que nos está alentando desde muy adentro el corazón para poder llevarlo adelante.